Ese anillo Eso que tú estás enamorada es tan solo un compromiso pero amor, amor jamás Aunque te pidas dichosa te delata tu sonrisa y en la cara se te nota una mueca de dolor Y vivo contando las horas de que caigas en la cuenta Este anillo es una prenda pero no amor de verdad Muchos anillos se compran y tantas cosas se regalan Pero lo que no se compra ni se regala jamás Es la justicia divina y el sentimiento del alma Con dinero no se compra amor ni felicidad Con dinero no se compra amor ni felicidad Ese anillo que ahora llevas y que luces con orgullo significa simplemente que pronto irás al altar No quiere decir por eso que tú estás enamorada es tan solo un compromiso pero amor, amor jamás Aunque te pidas dichosa te delata tu sonrisa y en la cara se te nota una mueca de dolor Y vivo contando las horas de que caigas en la cuenta Este anillo es una prenda pero no amor de verdad Muchos anillos se compran y tantas cosas se regalan Pero lo que no se compra ni se regala jamás Es la justicia divina y el sentimiento del alma Con dinero no se compra amor ni felicidad Con dinero no se compra amor ni felicidad Oye morena, me siento ajeno y queriendo a otra mamá Con dinero no se compra amor ni felicidad ¡Sontigo! Música Muchos anillos se compran, tantas cosas se regalan Pero lo que no se compra, ni se regala jamás Es la justicia divina y el sentimiento en el alma Con dinero no se compra, amor ni felicidad Con dinero no se compra, amor ni felicidad Oye Morena, te tengo en la vida y te voy a lastimar mamá Música 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 Música